Oigan bien, oigan bien, oigan bien El que pasó a los cincuenta se jodió Con la vida no puede estar, puede brindar su buenizo Suyo me encuentro a la su pobreza Oigan bien, oigan bien, oigan bien El que pasó a los cincuenta se jodió Con la vida no puede estar, puede brindar su buenizo Suyo me encuentro a los cincuenta se jodió ¡Vamos! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!